Radio 3, FM Radio Nacional de España, se complace en presentar su serie exclusiva Juglares de Nuestra América. En la locución, Pedro H. Muñoz y Nicomé de Santa Cruz. Guión Nicomé de Santa Cruz. Capítulo 11. Los trovadores brasileros. Guión Nicomé. Guión Nicomé de Santa Cruz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El gaucho viene a ser la versión brasileña del gaucho argentino, del cual toma hasta el nombre, acentuando la U y rompiendo el diptongo en esta prosodia brasileña riograndense. El estado fronterizo de Río Grande do Sul limita al oeste con Argentina y al sur con Uruguay, extendiéndose en una inmensa campiña, otrora disputada tenazmente por España y Portugal en larga lucha. Y así como el gaucho argentino nace de un mestizaje racial y cultural entre el español y el indio Pampa, el gaucho brasilero es producto mestizo de portugués e indio charrúa, guaraní o minuano. A más de designar una etnia aborigen, minuano también se le llama al viento que sopla del sudoeste, viento seco y frío que por venir de la Pampa, el gaucho argentino le llama pampero. El trovador gaucho tiene un canto para cuando sopla el minuano. Música Minuano está soprando, assobiando, nesta noche tropeleando, seus fantasmas tropeleando. Música E as almas vão passando, cavalgando retomões, fantasmas do passado no troféu das tradições, fantasmas do passado no troféu das tradições. Música Levanta, gaucho, todos precisam andar, e no ano está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaucho, todos precisam andar, e no ano está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Música Venham comigo voar com o minuano, na calopada dessas almas pelo duro, neste tropeu em que se unem gerações, onde as velhas tradições dão o rumo do futuro. E o minuano vai correndo doidamente, e o próprio frio aquece o coração da gente, e o coração todo se abre e se expande, pra que entre em nosso sangue o próprio sangue do Rio Grande. Música Levanta, gaucho, todos precisam andar, e no ano está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaucho, todos precisam andar, e no ano está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Música Chico Raimundo nos entregó Cuando Sopra o Minuano, del álbum U gaucho canta. ¿Cómo canta el gaucho? Así. Caballo bueno y mujer fue lo que siempre he querido, buen caballo siempre tuve, mujer buena no he podido. Desheredado de la vida, marginado por la sociedad, perseguido por la ley y calumniado por la historia, nuestro gaucho, al igual que su extinto vecino gaucho, sólo es feliz en contacto con la naturaleza, galopándola a todo pulmón. Por eso es que no le aflige domar un potro salvaje para que lo monte el hijo del patrón. Ni le importa mucho que en su oficio de arriero sea siempre ganado ajeno el que conduzca a través de los campos, con rumbo al embarcadero, las charqueadas o el matadero. Que va, una copla lo arregla todo, y hasta en su canto alterna su grito de recero que se pierde en un horizonte de espejismos. Eh, buey, yaja, 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 enya, enya, enya. Gosto de ouvir gritar o eco, lá no fundo do mundo. Fica tudo mais bonito, quando a gente tropeleando, pra boiada vai gritando, e o eco repete o grito. Vem amor, pelas quebradas o meu grito segue a rolar, vem amor. Si yo, si yo, si, si yo, si, ahá, enya, 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 enya. Parece que él está escutando Cuando yo me ponho a gritar Por favor, por favor, por favor Ya, 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 ya Venha, por favor Venha, 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 venha Venha, 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 venha Ya, ya, ya Viva Que bom Que bom Ya, ya, ya Venha, 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 venha Ya, 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 ya Como a Dios en despedida cae la tarde lentamente Por las bandas del poniente un yermo sol desfallece Hay como un rumor de preces de gargantas emplumadas Ya no hay vida en las cañadas, ni en las grutas, ni en las villas Y las últimas tropillas campean su parador Esta décima pertenece al poema Carreta Y su autor es José Leal Quien ha popularizado el seudónimo Juca Ruivo En su pueblo de Alegrete Difiere la rima de la décima gaucha De la clásica décima hispánica Y por estas y otras singularidades Es que hemos decidido dedicar un capítulo A los trovadores brasileros Y ahora, ahora vayamos al encuentro del otro anunciado trovador brasileño El violeiro nordestino Antes, y por ser larga la distancia que separa Río Grande do Sul De Río Grande no Norte Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía, Piagüí y Marañao Vale decir, el nordeste Conversemos de paso sobre el romance brasilero De procedencia ibérica Que cuando lleguemos al romancero oriundo del Brasil Habremos arribado a nuestro feliz destino Los romances viejos portugueses Datan en su mayoría de los siglos XVI y XVII Y algunos, según estudios de Oneida Albarenga Son de origen español El romancero brasileño Fue recogido por los folcloristas del siglo pasado Y principios del presente De esta colección literaria Solo permanece vivo en los años 40 El romance de la Nau Catarineta Por haber sido ligado a una danza dramática Y entre los que aún conservan su melodía original Figura el del Bernal francés Que comienza así Francisquilla, Francisquilla La del cuerpo tan gentil Ábreme ya esa puerta Que me acostumbras a abrir ¿Quién ha tocado mi puerta? ¿Quién toca? ¿Quién está allí? Es don Bernal, francés Y su puerta Venga a abrir Nosotros hemos traducido este texto del portugués Pero existe una versión española muy conocida del Bernal francés Entre los romances de creación brasileña Tienen particular importancia Los inspirados en los animales Y en los bandidos célebres Entre los del primer grupo Los romances que tratan del buey Constituyen por sí solos un ciclo notable Cuyo foco mayor es el nordeste El ciclo principal del segundo grupo Es el de los romances del bandolerismo En el que se narran la vida y hazaña De los bandoleros nordestinos Los cangaceiros La importancia que reviste el buey Para el pueblo brasileño Se centra en el nordeste Donde el pastoreo Tuvo su primer núcleo económico Y socialmente importante Todos los romances del buey Así como algunos de otros animales Que se asimilan a ellos Por su fondo Y por su desenvolvimiento poético Cantan invariablemente Al animal valiente Que lucha por su libertad Y que es aniquilado A causa de su rebeldía No son otras las ideas centrales En las cuales se basan Los romances del bandolerismo Cangazo, desert town Pero es aquí un romance moderno En el que el buey Queda mal librado Por desalmado asesino Se trata de un arriero de bueyes O boyadeiro Que en un tramo de su largo recorrido Solía atravesar una tranquera Con su tropa de reces Allí lo esperaba siempre un niño Que le abría la tranquera A cambio de que el bueyero Hiciera sonar su cuerno o trompa Llamada berrante Para deleite del niño Cuando los bueyes pasaban Y el polvo se iba sentando Le tiraba una moneda Y él la cogía saltando Muchas gracias mi bueyero Dios le siga acompañando Y por el sertón afuera Mi berrante iba tocando Pero en una ocasión Al regresar de su viaje El arriero No halló al niño en la tranquera Desmontó del caballo Y se acercó a una mujer Que lloraba a la puerta De su rancho Quien sollozando le dijo Oh bueyero Llegas tarde Ves a cruz Tras el lorcón Quien mató a mi niñito Fue un buey sin corazón El romance Prosigue con un soliloquio Del bueyero Que ahora ve la imagen Del niño en la tranquera Y hasta el lúgubre sonido De su berrante Se le antoja un mensaje Del niñito Que desde el más allá Le sigue deseando Buen viaje Y aquella cruz del camino Que en mi pensamiento está Me hizo hacer un juramento Que no olvidaré jamás Aunque el ganado desbande Y yo tenga que ir atrás En ese trozo de suelo Berrante no toco más Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria, abria a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saía pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora Fora meu berrante a tocando Nos caminhos desta vida Muito espinho encontrei Mas nenhum carro mais fundo Do que este que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino não avistei Rapiei do meu cavalo Num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo sua imagem Esse rângido tão triste Até parece uma mensagem Aquele rosto trigueiro Desejando boa viagem A cruzinha no estradão Do pensamento não sai Até fiz um juramento Que não esqueço jamais Em que o meu gado estore Eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão O berrante não toco mais Este era o romance O menino da porteira De os autores Teddy Vieira e Luisinho Cantado por Jair Rodríguez Estamos ouvindo En Radio 3 La FM de Radio Nacional Juglares de Nuestra América E já estamos no nordeste brasileiro Tierra do sertão Según escribieran Joao de Barros Damiao de Goiz Fernando Méndez Pinto El padre Antonio Vieira E o escritor Pedro Vaz de Camiña Tierra bravilla e salvaje Apartada da civilização Habitat do sertanejo Criador de um ganado Tan arisco Como os matorrales Del próprio sertão Sin embargo Marcus Pereira A través de seus trabalhos antropológicos Pretende demonstrar Que a região mais rica do Brasil É o nordeste É verdade que isso depende Do conceito que cada um Tenga da riqueza E deixemos que o mesmo Marcus Pereira Nos introduzca En este arte De os violeiros La poesia improvisada La poesia popular Del nordeste Se pode clasificar En dois grupos Bien caracterizados La literatura De cordel Empliegos impresos De cuadernillos U hojas sueltas E a poesia improvisada De os cantadores Las estrofas Más usadas por los violeiros Son La sextilla La décima de siete sílabas Y el martelo Acalopado Que es una décima De diez sílabas Con el juego de rimas Que se alcanza En el siglo de oro español Conviene aquí Hacer una aclaración En la poética Lusitana Y luso-brasilera El conteo silábico Tiene por pauta La rima aguda Mientras en la poética Española Se contabiliza Hasta la sílaba Átona De palabra grave Ollana Así pues Esa décima de siete sílabas De que nos habla Marcos Pereira Es nuestra décima Espinela De ocho sílabas U octosílaba Tan utilizada En el siglo de oro En tanto que El brasileiro Martelo Agalopado Según el conteo hispano Viene a ser una décima De endecasílabos Estrofa rarísima En la literatura española De cualquier época Finalmente Diremos que el nombre De violeiro Que se da Al poeta popular Nordestino Deviene del instrumento Cordófono Que siempre lo acompaña La viola Instrumento de cuerdas Pulsadas con los dedos Semejante por su forma Al violón Por lo general La viola Tiene de cinco a seis Cuerdas metálicas De órdenes dobles La afinación La afinación es muy variable Siendo las más comunes La Re Sol Si Mi En la pentacorde Y Mi La Re Sol Si Mi En la viola Exacorde Heredada de portugal La viola Se ha esparcido Se ha esparcido por todo El Brasil rural Fabricándose en madera De pino Al igual que el violón Su hermano mayor Con caja acústica En forma de ocho Como la guitarra española Y encordada Con las tres primas De metal Y las tres bordonas De tripa Y sin más dilación Demos paso a los violeros Cantando por media cuadra Media cuadra Letrilla Cuyo estribillo dice Cuando dice media cuadra Usted dice cuadra y media Cuando dice cuadra y media Dice que medio cuadrón No los presento Porque ellos mismos Lo harán ante ustedes Por Sivirino Pinto Y Lorival Batista Meia cuadra Meia cuadra Cantoria más moderna Que temo nos juros Como os tempos A meia cuadra Uma invenção Dos dois anos Para cá Se eu disser Que amei sabino Você diz Que amei o tolo Se eu disser Que amei a pedra Você diz Que amei teijolo Se eu disser Que amei a chupeta Você diz Que amei consolo Se eu disser Que amei a massa Você diz Que amei o panão Se eu disser Que amei a areia Você diz Que amei o chão E se eu disser Que amei o chão Você diz Que amei a areia Quando eu disser Meia quadra Responda Que é quadra y media E quando eu disser Quadra y media Me diga Que amei o quadrão Se eu disser Que amei calor E você diz Que amei mormace Se eu disser Que amei a regra Você diz Que amei compasso E quando eu disser Meia mão E você diz Que amei o braço Quando eu disser Meio braço Você diz Que amei a mão E quando eu disser Meia veia ¡Suscríbete al canal! 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 canto na bela venez americana capital do estado que eu fui nascido porque pra cantar eu tenho sentido e nenhum poeta hoje não me engana eu canto a hora o mês a semana o dia e a noite a casa e o lá e é tanta poesia para eu cantar que está sobrando aqui nesta hora você combatista estuda decora e canta comigo na beira do mar eu fui para a praia como quem passeia de três para quatro de uma madrugada sentei-me pertinho de uma jangada de um pescador e da vizinha aldeia eu tinha vontade de ver a sereia fretita e netuno eu fui procurar não vi nem ouvi naquele lugar nem mesmo de insetos voar os zumbidos ouvi sim das ondas penosos gemidos vozes da natura na beira do mar no mar tem cavalo a xarel e baleia tem boto se oba na valicação lagostinho carangueio siri camarão e tem muro cutuca mais falta sereia papo até ruberama se encontra na areia e é tanto do peixe que eu nem sei cantar e nessa peixada eu vou lhe mostrar mavalim pirapéba três pernas espiga sustente colega a sua cantiga e pesca comigo na beira do mar minha freguesia é grande recebe de peixe que eu pego em grande porção canguro barboto enxove dentão agulha espada musul pirambebe ara baiana o pirapembebe serigada suíra não pode ficar piau pacupema eu posso pegar voador pacupéba curvinho e tuninha pata roxa aninguine barbudo tainha são peixe que eu pego na beira do mar na beira do mar tem o caratai temos carauna carpa camarão casco do cangulo carão e cação carapia cabe caravata e tem camuru pincerna cangati carapó cavalo eu não quero deixar o caramuru é fácil pegar o carapau e a curimatã e o resto dos peixes deixo para amanhã que eu já estou inventando na beira do mar a tua mamãe amoresa por uma carinha carapa a importância do romancero popular do nordeste brasileiro é imensa e cresce dia a dia quando não é sua forma é sua espírito o que está presente em toda a melhor literatura nordestina como ratificando esse adagio que diz onde o popular não existe o erudito é falso desde essas raízes populares se elevam os nomes de José Lins do Rego Guimarães Rosa Joaquim Cardoso e Joao Cabral de Melo Neto outro tanto ocorre com a cultura da zona meridional que visitaramos ao iniciar este programa Rio Grande do Sul Tierra Natal de Simóes López Neto Ramiro Barcelos Amaro Juvenal Augusto Meyer e Atos Damasceno Herreiras por citar só alguns de estes nombres da melhor literatura gaúcha que se renueva no jovem Oliveira Silveira autor de La Décima del Negro Peón e precisamente con décimas vamos a cerrar este capítulo de Los Juglares de Nuestra América que hemos dedicado a los trovadores brasileros pero se trata de estas décimas en versos decasílabos o en decasílabos para los hispanos que reciben el nombre de Martelo Agalopado advertirá nuestros oyentes que tras cada introducción la viola casi elmudece al soltar su estrofa el improvisador comenzará el martelo Otasilio Batista que retando a Dinis Vitorino le soltará esta décima jactanciosa que dicen vamos dos en estilos diferentes al engendro que el pueblo apetecía de casílabo a toda armonía en que usted no va a dar un paso al frente sé el pasado, futuro y el presente pues me tengo por ser un repentista dice usted que es poeta y es artista portador de naturaleza extraña pues a ver si usted mismo acompaña el martelo Otasilio Batista vamos y nos en un estilo diferente vamos y nos en un estilo diferente a un género que el pueblo aprecia de casílabo con toda armonía y usted no pasa en mi frente y usted no pasa en mi frente el pasado, el futuro y el presente pues yo tengo que ser un repentista y usted dice que es poeta y es artista y tiene una naturaleza extraña voy a saber si usted nos acompaña en martelo Otasilio Batista Música o meu verso tem alvura do jasmín a doçura dos lábios de iracema os segredos infindos da jurema e o sabor das espumas do cawin as ondas fertes do mearine as flechas do índio piratã a ira infernal de Irapuã o miolo do coco catalé o cigarro de palha do pajé e o eca assombroso de tupã bastam cabra não ter disposição Para vivir del servicio aludado Pega una viola y bota al lado Compra luego el romance del pavón La peleja del diablo y el riachón Y la historia de Pedro Malazarte Saí en un mundo agabar Sin toda parte A berrar por vinte y medio de feira Y parasitas así de esta manera Y es quien viene relajando A mi arte Ya pegué un bichín Como el señor del muro Con tal exposición Que arranquei el fico del corazón Fue preciso el ir al dottor El médico sajó Logo tomó Y curó el velhín Con atención Yo llegué Y le dió el trimpurrón Que las pernas caírem Palestina La barriga cayó Perto de la china Y el resto del cuerpo No Japón Yo no temo Al disparo Do canhón Y ni da guerra Cruel Calamidad Y no me causa Temor a tempestade Y ni curisco Ni raio Ni truván No me assombra A zoada Do león Y ni da cobra O veneno fulminante Vomitó Urubu Engoliu E incongestou Com dez horas Morreu Não teve Este cabra Metido A galo Cego Quer agora Atacar a todo mundo Eu não quero Chamá-lo Vagabundo Ele nega A verdade E eu não Nego Ele pega Na lei E eu não Pego Outra Mas é tarado Tem maus planos Usurpador Dos direitos Soberanos Vou contar O que ele Praticou Já foi preso Em Natal Porque tentou Desonrar Uma velha De senha Ser velha Que é a sua profissão Ser nojento É todo o seu prazer Mentir É o que sabe fazer Só reclama Quando não tem razão No dia Que leva um empurrão Ele fica doidinho De contente Uma tapa Pra ele É um presente Nó de cana Ele chama Minha sopa Uma estopa Rasgada Minha roupa E esse bestinho Da pensa Que é gente Este pobre No dia Que nasceu Um cachorro Ladrou Dando sinal Sem mulheres Morreram No hospital E o sol Nas alturas Se escondeu Uma praga De mosca Apareceu O oceano Parou O movimento A lua Deixou firmamente Foi chorando Queixar-se Ao padre eterno E o diabo Gritou lá No inferno Diniz Pois nasceu Neste momento Otacilha arranjou A amada Uma vez Lá na velha Paraíba Era feia Que só Um guariba Uma perna Troncho Talejada Tinha mais Uma paz Cachavada Um E a boca Correndo Aquela nata Um olho De vidro Outro de lata O aguaceiro Correndo do nariz E essa peste É tão ruim Que ainda diz O amor Desse anjo É quem me mata Cantador desta sua qualidade Tenho visto dez, doze Numa feira Maltratando os colegas De primeira E enganando Inludindo a humanidade Namorando mocinhas Com maldade Depois salamada Moçaleia Esses cabras Merecem muita peia Pra deixarem de ser Tão imorais E eu não sei A polícia O que é que faz Que não bota Este cabra Na cadeia Esse homem É rico De milhão Vou dizer Sua riqueza O que é Trinta pulga De bicho Em cada pé Cinco ou seis Pra nariz Em cada mão Dez ou doze Furucos No pulmão E a boca Correndo Aquele molho E ainda Em cada Quinto de olho Ele tem Uma coisinha Amarela E um caroço No meio Da titela Mais ou menos Tamanho De um repouro Queremos agradecer A todos Nuestros oyentes Por acompanharnos Cada semana En la sintonía De Radio 3 La FM De Radio Nacional Gracias também A os artistas Que nos han acompanhado En estes fonogramas Que ilustraron Nuestras glosas Gracias a eles Geraldo Príncipe E Chico Raimundo Gracias a Jair Rodríguez Negrinho Negrinho Do pastoreio Acendo esta vela Pra ti E peço Que me devolvas A querência Que eu perdi Negrinho Do pastoreio Traze a mim O meu rincão Eu te acendo Esta velinha Nela está Meu coração Gracias a Marcos Pereira E ao Quinteto Violado Quero ver o meu pago Coloreado De pitanga Quero ver a gauchinha A brincar Na água da sanga Quero trodear Nas coxilhas Respirando a liberdade Que eu perdi Naquele dia Que me empreste Na cidade Este é um tema Legendario De Rio Grande do Sul O Negrinho do pastoreio O Negrito do pastoreio O Negrito do pastoreio O Negrito do pastoreio O Negrito do pastoreio Val Batista Assim como A Otacilio Batista E Dinis Vitorino O meu rincão A velinha Está queimando Aquecendo a tradição A velinha Está queimando Aquecendo a tradição Radio 3FM Radio Nacional de España Presentó su serie exclusiva Juglares de Nuestra América El jilguero que bien canta Con la edad pierde lo bueno Al golpe de un buen barreno Durapeña se quebranta Como siempre En los controles y sonomontaje El especialista de sonido y control Gregorio Parra Hasta el próximo domingo A las 5 de la tarde En Radio 3 La FM De Radio Nacional A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde